El Indicato de Actores ha funcionado desde hace muy poco, llevamos tres meses desde el 26 de mayo que fue nuestra constitución, en donde crecimos muy grandes, una criatura de 699 actores, en este momento somos 930 y seguimos creciendo según el censo de la sociedad de gestión de actores, que es la que recoge los dineros que deja la ley Fanny Mickey, que es una parte nimia de lo que tenemos los actores como regalías, es una ley que se volvió en el 2010, en donde por derecho de misión pública nosotros tenemos derecho a captar unos dineros en ciertas partes del mundo donde está ese convenio, puede ser España, Brasil, Canadá, si se presentan allá tenemos esos dineros, pero pues también obviamente tenemos que aportar a la sociedad de gestión. Ellos han funcionado muy bien y creo que ellos fueron los primeros en darnos como la luz para conformarnos como sindicato, ellos lo lograron, fueron a los canales y dijeron miren nosotros tenemos derecho a esto, los canales accedieron y pues ahora como sindicato estamos tratando de recuperar lo que tuvimos alguna vez. Bueno, digamos que el sindicato obviamente partiendo de la base que defiende la seguridad social del actor, toca desde el teatro, el cine y la televisión, al actor de televisión digamos le toca más la parte de la imagen, no, entonces de la repetición, una obra de teatro tú vas y te presentas y en cada obra te pagan, el porcentaje pactado, digamos que de alguna manera es más fácil negociar sobre todo cuando tienes tu propio grupo, pero estas condiciones laborales le pasan a todo actor, tanto de teatro, de cine y televisión. Ahora, en cine por ejemplo, la gente piensa que uno digamos es millonario porque hizo dos películas, dos películas, entonces mejor dicho, sí, a ver, hiciste cine, en una película te pagaron, no sé, 10 millones de pesos y volviste a hacer una película en dos años, tres años, entonces pues ese glamour que tienen los actores de Hollywood aquí no se da y pues estamos en eso, estamos intentando que las cosas y las condiciones cambien para que todo sea más equitativo, para que realmente quienes contratan se den cuenta que estamos haciendo parte del mismo negocio y lo que estamos es tratando de subir la calidad por medio de la profesionalización, la dignificación, la seguridad social, en fin. ¡Gracias!